Como parte de la resolución que recién acaba de terminar la asamblea es no levantar la lucha más allá de que haya un acuerdo salarial como primer punto. El segundo punto de muchísima importancia para este momento y este contexto de la Universidad Nacional de Río Cuarto que es la intensificación de la participación en la toma universitaria lo cual eso hace que nosotros ya no solamente acompañemos sino que formemos parte activa con cuerpo presente en las comisiones, en los diferentes espacios de liberación como es ahora las 18 horas, más allá de que la asamblea había determinado que tenían todos voz y voto pero nosotros ya ahora vamos con un mandato de la asamblea docente que es la participación activa en la toma universitaria la reincorporación de los despedidos que se han venido dando en este último tiempo y desde el inicio del gobierno nacional la ratificación de la asamblea universitaria lo cual esto nosotros ya lo habíamos planteado en su momento cuando fue moción y se aprobó cuando se hizo la toma de los docentes universitarios pero bueno esto ha seguido en algunas instancias, se ha demorado entonces la asamblea sigue insistiendo en ratificar este pedido frente a las autoridades del Consejo Superior y declararse un estado de asamblea permanente eso es lo que se ha tratado y ahora a las 18 horas nos estamos encontrando en el anfiteatro abierto para juntarnos, unirnos y seguir en esta situación ¿Qué significado tiene haber sesionado en el marco de la toma que están desarrollando estudiantes pero también otros integrantes de la comunidad universitaria? Bueno justamente tiene que ver con una definición política y un acompañamiento a esto que nosotros se viene dando que es en este marco nosotros haber tenido una asamblea por fuera de la toma hubiera sido no un apoyo a lo que estaba dando pero bueno esto y sobre todo digamos a poder dar a continuación la asamblea general esto nos permite a nosotros ya estar movilizando, convocando y en una escena donde también se realizó una reunión importante por la no toma entonces bueno este es el contexto por esto es lo que está sucediendo entonces esto es lo que nosotros nos está permitiendo tener esta definición y en este contexto que ahora en unidad con los estudiantes me parece que frente a un momento donde se vienen produciendo estas situaciones de oposiciones y donde están teniendo la fuerza para poner su voz en contraposición o los que no están de acuerdo con esto, esto justamente fortalece a la toma ¿no?